El tercer puesto, con 18 de nota, el alumno Andrés Hernández de Trangamani. Un aplauso fuerte, por favor, para Andrés Hernández de Cosella. Segundo puesto, el empate, Camila de Guadalupe Paredes Camacho y Sebastián Facundo de Tejerina, Venezuela. El aplauso respectivo y la felicitación. El primer puesto, el primero A, el alumno Mateo Valentino Alpaca Roja. Muy bien, el alumno de la semana anterior. Felicitaciones a Mateo. Primero A, tercer puesto, Joao Ayana Espinoza con 17,80. Con 18,10, Luciano García Cervantes. Un paso adelante. Muy bien, de Cosella. Y primer puesto, con 18,20, el alumno Rafael Jartel Loiza. Con 18,20. Felicitaciones a Rafael, felicitaciones a Mateo y a todo este grupo que conforma el cuadro de honor del primer grado. Muy bien, a su sitio correspondiente. Segundo A, tercer puesto. Mariana Castamán Quiroga. Muy bien, Mariana. Y el primer puesto, Samiera Mendarcea. Un aplauso para Samiera. Con 17,30. Segundo A. Tercer puesto. Luciana Calizaya Tito. Un aplauso. Segundo puesto. Valeria Mendoza Ordóñez. Un aplauso para Valeria. Y el primer puesto, Saré Chueganina. Muy bien, Saré. Felicitaciones a Mateo, 1,40. A su sitio correspondiente. Tercero A. Tercer puesto. Yoselin Álvaro Lupaca. Aplauso, por favor, para el segundo A. Segundo puesto. Alejandro Ramos Amilla. No está. Primer puesto. Nicole Valentina Chambi Ford. Está dando. Muy bien, el aplauso para Ana Manuel de Caracal. 10. Tercero B. Está en el tercer lugar, Manuel Jesús Sobía de Espinal. Aplauso para Manuel Ramos Amilla. Segundo puesto. Vincent Moniflores. Y primer puesto, María Luz Ángela. La chica Montel. Aplauso para el presidente. Cuarto A. En un empate. Ángel Fabián Mazala Zapata. Adelante. Y a la primera, Rafael Aráñez Paraza. Muy bien. Y a la pedesita también. ¡Vamos para! Segundo puesto. Jimena Elizabeth Meletes. Está muy bien. Y en el tercer puesto, Gabriel Sura Lina. Muy bien. Cuarto B. Tercer puesto. En un empate. Lani Carolina Yufra Jove. Muy bien. Adelante. Emanuel Aéna Málaga. Segundo puesto. Aiza Catira Raimunda Blanco Montori. Muy bien. Y en el tercer puesto, Cristiano Cable. También. Seleccionó a todos. Así. Y en el tercer puesto, Natalia Ticona Maquera. Natalia Ticona Maquera. Segundo puesto. Apesar. Apesar de la Norales Guamán. Y en el tercer puesto, Cristiano Alba. ¡Apá! 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 Bayón, Barriga, Adriana Caroneta. Segundo en el empate, Álvaro Minoso, Flavia y Copa Torza, Víctor Río Rodríguez. El primer puesto, García Cervantes, Marcelo Joaquín. Muy bien, gracias. El primer puesto, González del Castillo, Paloma. Muy bien. Segundo puesto, Valdivia Mendoza Carla. Muy bien. El primer puesto, Gabina Chaparro Gallegas. Muy bien. Muy bien. Sabaleta Cusirano Sebastián. Segundo puesto, Hidalgo Mosto Daniela. El primer puesto, Héctor Rodríguez Estefano. Segundo puesto, Julio de Foglete Fabiola. Segundo puesto, Soto y Luis José Gabriel. Y el primer puesto, Choque Fernández Alessandra Tinez. Gracias. Tercero A, Choque Fernández Rulán. Muy bien. Ahora está, mi buen nombre. Segundo puesto, Hidalgo Benítez Melisa. Ahí están. Y el tercero de San Pasa Felipe. Primer puesto, paso adelante. Con cero B. Tercer puesto, Enrén Acastro Daniela. Segundo puesto, Carlos Loni Bruno. Y el primer puesto, Santa Ximena Odones Lestri. Felicitaciones a la ciudad de San Diego. Con cero B. Gómez Deina. Muy bien. Muy bien. Segundo puesto, Milagro Bravo de Rueda. Y el primer puesto, Luciana de Fátima Lema Nazar. Muy bien. Cuarto B. Tercer puesto, Griseño Clariza. Segundo puesto, Lidero Nelida de la PIN. Y el primer puesto, Andrea Vázquez Solti. Felicitaciones a todos. Y el tercer puesto, Mamana Rencastro Araceli. Muy bien. Felicitaciones. Segundo puesto, Choc Lola de Tienda Tinez. Y el primer puesto, Medina Mondoza Plaza. Gracias. Gracias. Felicitaciones a todos. Y el tercer puesto, Diana Chocla Arario. Muy bien. Segundo puesto, Ariel Santander. Y el primer puesto, Lucero C. Diamante. Muy bien. Pasando.